La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El proyecto sobre Eva Perón me llegó a través de Teresa Enrique, Copia Cero. Ellos ya llevaban un tiempo trabajando con unos guionistas sobre... Estaba muy centrado sobre la historia de Juana Doña, que es una líder comunista a la que indultó Eva Perón en su viaje a España. Y entonces yo me incorporé, empecé a trabajar con Alfred Vargas y con Ruge Danés, con los guionistas, y decidimos un poco hacer la historia sobre las tres mujeres de la historia, que eran Carmen Polo, Eva Perón y Juana Doña. Es una película o serie, como se quiera llamar, de muchísimos personajes, hay más de 60 personajes. Y algunos de ellos, aunque tengan papeles, dijésemos, de una sesión o sea, esporádicos, tienen su intensidad, tienen su trozo importante. Con lo cual había que contratar con mucha gente. Luego, además, también intervenían muchos argentinos. Al no rodarse ya en Buenos Aires, habíamos que encontrar argentinos en España, fue un poco de trabajo. El caso de Julieta Cardinale, por ejemplo, fue un casting en el propio Buenos Aires, vi a varias actrices. Yo me enamoré de Julieta casi enseguida, y la defendí, y la quería, y ahí está, y soy encantado con ella. Carmen Maura, el personaje de Carmen Maura también, surgió mientras escribíamos, dijimos, hostia, este personaje es para la Maura, ¿no? Y afortunadamente, pues la Maura se metió. Nora Naval se había trabajado, el niño apareció. Lo del niño es muy gracioso, porque el niño es el nieto de Juana Doña. O sea, Juana Doña, la familia de Juana Doña, su hijo Alexis Mesón, todavía es vivo, él estuvo mucho tiempo colaborando con nosotros en el guión. El personaje que hace este niño, Julen, es Alexis cuando era pequeño. Fue un casting que yo le dije, vamos a hacer el casting a este chico, me lo propuso Alexis, digo, haremos el casting a este niño, pero jamás llegué a pensar que el niño funcionaría, era un poco por compromiso, y de repente el niño pues funcionó, porque tiene una mirada y tiene una manera de trabajar, pues la verdad que muy bien. Bueno, y quiero hablar también de Malena Alterio y de Ana Torren, que son dos de los, y te diría, y Ana Torren también fue, quizás era para hacer Carmen Polo, lo cual físicamente no se parecen, tardé mucho en encontrar con la de casting, hablamos mucho, había muchos, muchos nombres en danza, y al final nos decidimos por Ana y no me arrepiento en absoluto, me parece que ha hecho un trabajo fenomenal. Vamos a la primera, silencio por favor. Silencio por favor. Mira, al existir referentes reales históricos, aclaro, afecta a los personajes y los lugares, y ya partes de muchas falsedades, estás rodando cosas que representan que es Argentina, y no estás en Argentina, cosas que representan Madrid y no estás en Madrid, estás rodando con unos actores que no son aquellos personajes. Entonces tienes que entrar en el mundo de la convención, lo importante es llegar a entender lo que es dar la esencia de las cosas. Yo por mi parte, y yo te diría que todos los que hemos trabajado, no hemos hecho un esfuerzo como para llegar exactamente a la verdad histórica, sino a algo que sea comprensible, que sea orgánico dentro de la película que hemos creado, sin hacer falsedades. Y te diría que hay un aspecto, solamente en vestuario sí, en vestuario sí que ha habido un esfuerzo, porque es el único departamento que se lo podía permitir, que ellos sí que han hecho una reproducción, que diría que casi exacta, de los vestidos que llevaban, porque existen referencias en los nodos o en fotografías, y se ha hecho el vestuario exactamente igual. Claro, reproducir un palacio cuando no tienes ese palacio, ya no es lo mismo que reproducir un vestido. Hemos llegado a establecer unas convenciones para llegar a comunicar una verdad, que es la de esta película la propia. Y yo me esforcé, o intentamos esforzarnos todos, en que no quedase lastrada por lo que se entiende televisión, en el sentido de que son situaciones cerradas en sí misma, que la gente todo se explica a través de los diálogos, sino que hay momentos incluso de suspense, hay momentos de intriga, miniacción, un poquito. Siempre un poquito que la imagen se expresase más por sí misma, que no solamente a través de los diálogos. Yo creo que en la manera de trabajar, yo no he visto gran diferencia de cómo he trabajado en otras películas con respecto a esa.